En cumplimiento al plan de inversión, 2022 autoridades de la Alcaldía de Managua entregaron una obra de calles para el pueblo a las familias de la comarca Félix Pedro Chavarría en el Distrito 1 de la capital. Entregando una obra maravillosa de seis cuadras de revestimiento asfáltico con sus cunetas. Acá tenemos una inversión de 5.300.000 cordos en esta obra. Estas familias tenían mucho tiempo esperando y uno nos comentaba que era imposible transitar aquí sobre todo en épocas de lluvia. Nosotros vemos las transformaciones que se vienen haciendo a través de este modelo de atención directa a las familias del municipio de Managua y a nivel nacional realmente. Las nuevas condiciones de las calles vendrán a mejorar la circulación de los vehículos particulares y de las caponeras que brindan servicios a los trabajadores, estudiantes y familias productoras que bajan a Managua a realizar diversas gestiones. Un sueño hecho realidad. Esto era terrible en los momentos de lluvia. Nosotros no podíamos transitar, no podían pasar los vehículos y los peatones tampoco. Pero ahora damos gracias a Dios primeramente y luego al buen gobierno y a nuestra alcaldesa que está mano a mano trabajando con nosotros. Todos aquellos comerciantes también que pueden sacar sus productos porque también este es un sector bastante productivo. Aquí todavía tenemos sectores compañeros que se dedican a la producción de los granos y esto les va a salir una realidad que les va a permitir sacar el producto a los mercados. Previo a la inauguración se realizó un acto cultural con la participación de la comunidad para celebrar esta victoria que transforma las condiciones de vida. Dariela Falcón, Multinoticias Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias. Gracias por ver el video.